En Veracruz una intensa sequía afecta a la laguna del Farallón y también a las poblaciones que dependen de ella. Los habitantes de la zona no cuentan con agua potable y se ven obligados a comprar agua en pipas para su consumo. Potable ya nos da como 4 litros por segundo el pozo nada más y también nos da un día por semana agua. Para que se tenga el agua a un nivel deseable se requieren 18 litros por segundo. Casi no hay, nomás nos las echan, ahora sí que la potable nos las echan cada 8 días nada más. Cada día martes, el miércoles en la tarde o sea en la noche la quitan y ya hasta los 8 días otra vez. Y pues no nos tenemos en los pozos tan secos también, no nos explicamos el por qué, nunca se había visto esto. Sí, ya se está poniendo la cosa crítica ya del agua, ya hay pozos que ya están secados. Mayormente el mío yo ya estoy, poquitita agua. La sequía y de que llegó eso de lo de las minas, de ahí para acá tenemos problemas. La situación está afectando a 3.500 vecinos aproximadamente, que ahora deben pagar con sus propios recursos por pipas con agua. Ahora sí, lo tenemos que hacer, la poca agua que nos dan y ahí nos hacemos ahora sí bolas, tirando a veces, comprando, unos ya están comprando agua ahí, que sus mil litros, hay que estar pagando 300 pesos por mil litros. Yo cuando lavo, que ahora sí que lavamos cada 8 días, yo lo que hago, ahora sí que en una que quito jabón, ahora sí que el jabón ese sí lo tiro el primero, pero ya después en el otro meto otra ropa y así la voy reciclando. La agua que se queda enjabonada, pues la voy a mi banqueta o la agarro para el baño y así cuando no tengo mucha agua, enjuago en una tina y ahí enjuago y ya la pongo en su habitel y ya para que no gase yo tanta agua para que me pueda rendir. El problema no es nuevo, desde hace un año y medio ha comenzado a agravarse cada vez más. Para Imagen, Roxana Aguirre.